Ya no te pa' na', ya no te pa' na', ya no te pa' na', contigo Todas las mujeres últimamente andan así Que si no tienes money ya te dicen chapa brin Ya si te la loca, lo usufador en grego tigre no quiero na' Yo quiero una que me quiera, le guste el negro y que no te na' A veces toma champaña, pum, de botella de amendron Que como si fuera Cuba, cogete ese y pa' male con dale Ya no te pa' na', no te pa' na', tu pa' na', tu pa' na', ya no te pa' na', contigo Ya, no te panas, no te panas, te panas, te panas Ya, no te panas, ya, no te panas Contigo 1, 2, 3, 4 Quiere step it right there at this door 1, 2, 3, 4 Quiere step it right there at this door It's a door It's a door It's a door Camina I figured it out, so I don't wanna keep me chau Todo, todo lo que yo tengo es a mí, nadie me la ha dado Con la pecho y su antorula, vamos a estar pegados Pa' salir de la noticia y publican de todos lados